qué tal buenos días oigan el día de hoy quiero preparar un flan napolitano en la olla eléctrica presión obviamente viene siendo como este flan pero pues ya ven que la vez pasada preparé un flan napolitano pero en el horno eléctrico y ahí tardó hora y media cocinándolo en el horno a baño maría entonces pues la olla eléctrica la voy a utilizar como vaporera y ya entonces los ingredientes que yo voy a utilizar es un paquetito de lechera de 158 mililitros si va a ser la mitad prácticamente de una lata en la mitad de una barra de queso crema que es de 180 gramos de queso crema solamente voy a ocupar 90 gramos en caramelo líquido que va a ser para ponerle en el fondo de a la del este molde o flanera 6 huevos hay una cucharada de vainilla y ya sea este ustedes lo pueden preparar con leche evaporada ya sea de esta marca o leche evaporada de esta marca pero yo en esta ocasión la voy a preparar con leche de vaca normal que es leche entera puede ser de la marca que ustedes quieran y me tardé prácticamente 11 minutos en haber juntado todos los ingredientes entonces vamos a empezar a calentar el agua les digo vamos a este a usar la olla como vaporera que obviamente esta es una de las funciones que tiene voy a echar dos tazas de agua dos tazas o lo mismo lo equivalente a un a medio litro de agua ahí lo ponemos y vamos a programar nuestra olla para que mientras nosotros hacemos la mezcla entonces ya ven que aquí hay obviamente un menú con algunas funciones ya preestablecidas pero yo no los voy a ocupar lo que voy a ocupar va a ser como tal la olla a presión presión baja o alta que voy a decir que presión alta no quiero cocinar por 35 minutos sino que por 20 por 20 minutos la voy a dejar así y ya entonces para empezar vamos a mezclar los ingredientes primero vamos a abrir los huevos los ponemos aquí y ya y es que la otra vez bueno desde hace ratito este se me había antojado un flan como este pero pues no lo preparaba porque decía ratito lo preparo mañana este fin de semana y todo ese rollo entonces se me olvidaba y ahorita que me acordé pues lo voy a preparar y aprovechar o para darle un uso más a la olla eléctrica les digo este lo podemos hacer en el horno eléctrico o en un horno convencional o en una olla de presión o como sea pero pues les digo si tengo la olla entonces vaciamos los 6 huevos los 6 huevos en la en el vaso de la licuadora vaciamos solamente les digo la mitad de una barra de queso de queso crema no sé si rasparle o así ya dejarlo pues le raspamos un poquito ah pues ya no fue mucho no no fue mucho pero pues ya dejamos así les digo le echamos lo que vendrían siendo 350 mililitros les digo esta es de 356 mililitros leche evaporada esta es de 339,9 mililitros de leche evaporada pero yo le voy a echar 350 mililitros de leche de vaca normal sale ya lo puse ahora en una cucharada de vainilla extracto de vainilla una ya quedó y ahora por último pues este lo que vendría siendo la lechera si abrimos y le sacamos así ya o si no también podríamos sustituir esta lechera por 150 gramos de azúcar normal pues si azúcar azúcar normal lo sustituimos por en vez de echarle lechera ya quedó digo solamente le eché 350 mililitros ahora pues vamos a licuarla ahí la tapa ahí está la tapa lo licuamos por unos 40-50 segundos sale pues ya pasaron los 40-50 segundos en en el licuado de los ingredientes y ahora les digo y obviamente si ustedes no tienen caramelo líquido pues tendrían que usar el azúcar y este una cucharada de agua y ponerla en el a fuego para que se derrita este el azúcar y se haga este mismo caramelo pero les digo que pues lo vi la otra vez en el supermercado y se me hizo fácil comprarlo y déjenme rellenar el lo que vendría siendo el fondo yo creo que así ya ya está bien porque pues ya ven que le echamos la lechera lo cerramos vaciamos el la mezcla ahí se queda y lo vamos a bueno ya programamos nuestra olla por ahorita lo que voy a hacer es taparlo para poderla meter si miren así pero una vez que ya esté adentro o podemos quitarle la tapa y taparlo con papel aluminio si quieren pero pues yo la si tengo la tapa la voy a poner así y ahora la voy a abrir ya le quité el seguro así la voy a dejar ya está caliente el agua lo voy a tapar lo cerramos y ya eso fue todo ahora pues hay que esperar a que se llene de presión y y empiece la cuenta regresiva de los 20 minutos de cocción ya pasaron 19 minutos yo creo que va a tardar unos 5 o 10 minutos en llenarse de presión entonces ahorita regreso y mientras voy a recoger todo lo que ocupe oigan pues ya pasaron los 10 minutos se acuerdan que lo metí o la cerré a los 19 minutos entonces prácticamente se tardó 10 minutos en llenarse de presión y pues ahorita va a empezar ahora sí a cocinar nuestro flan durante 20 minutos y va a ir en retroceso el contador entonces pues a rato nos vemos cuando ya haya terminado oigan pues ya terminó la olla de cocinar nuestro flan y pasaron ya prácticamente 49 minutos entonces ahora pues hay que sacarle la presión o ustedes pueden dejar de 10 a 30 minutos para que salga entonces pues déjenme sacarla aunque pues ya bueno casi no tiene pero pues déjenme sacarla ¿sale? bueno pues ya terminó ahora vamos a abrirla ahora me deja creo que todavía tiene un poquito de presión pero pues se supone que ya no ah ya me dejó entonces pues ahí está nuestro flan ah estoy estirviendo ah ay 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 entonces vamos a sacarlo y vamos a levantar la pestañita esta y vamos a ponerlo en esta por aquí así ay no cerró bien a ver espérenme déjenme cerrarla bien ¿dónde está la pestaña? mmm ahhh 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 a ver pas a ya quedó bien cerrada ahora vamos a levantarla así ya quedó ahora vamos a ponerla ahora mejor acá y a pasarla para que esté más acomodada así ya vamos a verlo así y aquí está nuestro flan todavía está un poquito flojito pero pues ya sale entonces ahora hay que ponerlo a enfriar sí entonces prácticamente nos llevó 54 minutos 50-54 minutos en preparar nuestro flan ahora lo que hay que hacer pues es ponerlo a enfriar sale entonces voy a hacer eso y al ratito nos vemos oigan pues ya pasaron prácticamente una hora y 46 minutos una hora y 46 minutos una hora y 50 minutos en que ya se enfrió el flan entonces pues así es como quedó ahora pues hay que desmoldarlo pues se ve muy bien ahora yo lo voy a hacer con un cuchillo de plástico para no rayar según esto el molde el molde lo creo que ya sí así ya ahora pues a desmoldarlo ya cayó pues así es como quedó se ve muy bien pues sí ahora pues vamos a poner una cuchara y un este plato ahora te regreso pues ya regresé aquí está el plato la cuchara y vamos a cortarlo yo creo que va a ser por aquí así pues miren se ve muy bien como lo ven pues quedó bien cocinado bien cocido este pedacito pues obviamente se quedó pero pues vamos a comerlo órale pues sabe muy bien quedó bastante bien quedó bastante bien pues sí me gusta quedó como siempre obviamente pero ya ven que en esta ocasión yo utilicé la leche de vaca normal sin leche evaporada prácticamente no le cambia el sabor no no cambia el sabor y ya no está muy dulce no está desabido no está muy flojito no está muy duro está perfecto pues sí pues sí quedó muy bien y ya ven que quedó en menos de 20 no de 20 minutos 40 minutos 50 minutos ya el otro rollo pues es este ponerlo a a enfriar pero pues ya prácticamente pasaron 3 horas 2.50 2 horas 50 minutos para estar disfrutando de el flan napolitano quedó bastante bien entonces quería compartir la manera en cómo pueden preparar su flan napolitano en la olla eléctrica y sustituir ya sea la leche evaporada por leche de vaca o sustituir la lechera por azúcar sí pero pues ya entonces ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está súper bien bye